Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general Mosgui no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbord. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro, lo que lo convierte en mi blanco actual. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Ah! Ahora hay que cogerlo. El manual dice que eso es café rojo. ¿Qué momento corta eso? ¡Córtalo tú! Yo me esperaré a la vuelta de la esquina. ¡Pierda ahí! ¡Abracado, por favor! 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 ¡Abracado! Abracado, por favor. ¡Abracado, por favor! ¡Así que lobear... ¡No me siento, man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada! ¡Hay más muertes! ¡Va a pagar todo esto! ¡Vamos a escoria! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Veremos a nuestro camarada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mujer 3! ¡FEMA 2! ¡Imovilizado! ¡FEMA 2! ¡FEMA 3! ¡FEMA 2! ¡FEMA 2! ¡FEMA 2! ¡FEMA 3! ¡FEMA 3! de la OCDE. Nuestros enemigos durados quieren nada menos que destruir todo el metro, convertirlos en tierras, menos que animales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!